en el que él arranca y en este 63 días supuestamente desmonta pues a este coloso que dice que le jugaron coca que fue Leonel Fernández y le hubiese salido más barato y más fácil ¿por qué? porque yo establecía renuncia a Saladín, una renuncia irrevocable que él mismo revocó una hora después, en esa hora ya el grupo de Leonel pude ver ahí a Vinicio Castillo Semán diciendo y el magistrado renunció porque entendía que tenía que respetar su honorabilidad y ahí existía un fraude y él no podía poner dicho su protagonismo y su honorabilidad con H y todo lo demás y el otro grupo de Gonzalo dijo que renunció por las presiones por el tigreaje que le presentaron frente a la Junta vociferándole de todo y que estaban desacreditando a los miembros de la Junta cosa muy peligrosa, porque si esa Junta termina desacreditada entonces no puede administrar las próximas elecciones peligrosamente nacionales para febrero del 2020 que se van a celebrar las municipales, para mayo las congresuales y presidenciales y como está la cuestión de reñida podría haber un ambiente de segunda vuelta y eso se celebraría entonces en junio inmediatamente 30 días después de mayo, eso es ahí mismo y la gente estaría votando, como yo le dije el gran problema que representó que votara en estas primarias en cinco niveles, pero después que inmediatamente él anuncia que renuncia de manera irrevocable, una forma irrevocable que él mismo a la hora revocó porque parece que cogió un pique no estaba acostumbrado a esa presión o podía deberse a otra cosa, ¿a qué? que Saladín expresó, y yo se lo mandé al señor director pero mira, nosotros nos están cuestionando y nos están acabando como quieran, para nosotros poder salvar un poco la moral nuestra ahora vamos al 100% del conteo, lo que se establecía, no es poner lo que yo decía del cotejo que para eso era que le daban porque no tenía razón de ser el voto automatizado con el famoso cotejo, ¿para qué era el tiquecito que le daba? que después que usted votaba de manera automatizada, una pantalla touch y de todo y para que usted vea cómo son las cosas del destino, lo que es el azar fíjense a quién le tocó, eso que yo implementé desde aquí el ninguno, ¿a quién le tocó? a la mamá de Gonzalo que le dio por error a no votar y no, ¿y qué ella quiere votar? y le dice el delegado, no así es el asunto del azar, para que ustedes vean cosas del destino entonces, ¿qué pasa? parece ser, porque eso es lo que refleja que Saladín le dijo, miren hay que proceder al conteo que eso es lo que la gente cree está confundiendo, que es lo que Leonel explica del 100%, no, no es un asunto del conteo es lo que nosotros expresamos, el conteo y ya a nivel presidencial, por todos los cuestionamientos ellos decidieron hacerlo en el 100% del nivel presidencial es decir, que se van a tener que fajar ahora con 157 municipios más el distrito, ustedes sabrán el trabajito que implica eso para poder complacer a Leonel que le dobló el pulso a Danilo, con todo y su poder a Gonzalo, que le dobló el pulso a la junta con un Julio César Castaño que con sonrisa de burla decía que yo no tengo problema con que sea ganada, pero esas votaciones fueron perfectas porque Leonel hizo, al igual que le hizo a Danilo Medina que se le estrechó ahí, le hizo un motín frente al Congreso lleno de un tigueraje y todo esto y tuvo que echar para atrás porque se produjo la llamadita aquella de Mike Pompeo y la cuestión, intervención de norteamericanos y ahora entonces como la oposición se vio en el espejo de ellos pues también ustedes escucharon después del domingo que dijo todo eso ayer cambió y Paliza dijo no espérate, nosotros estamos de acuerdo con que se haga pues el cotejo manual de la votación y entonces esto está entonces dando a demostrar y va a depender de lo que pase ahí ahora porque también ya el empresariado dijo no, nosotros estamos de acuerdo e incluso habló una entidad que tiene mucho peso ético moral cuando habla de la Iglesia Católica y ese centro Juan XXIII estableció un documento exquisito que yo comparto en todas sus partes que dice que por la salud de la democracia debe quedar una vez evidenciado que en República Dominicana prácticamente desde que se fundó como República solo se han celebrado dos elecciones limpias la que se hicieron con posterioridad en la que resultó el presidente Juan Vos electo que dicho sea de paso fue un gobierno siete mesino que recibe un golpe de Estado y las que se celebraron en la que resultó Antonio Guzmán Fernández como presidente del Partido Revolucionario Dominicano después en todas el poder de la papeleta el algoritmo del poder del Estado del picapollo del bonogás bonoluz cilindro estufa y el papeleteo que se da que se jugó ahora igual que siempre se ha demostrado que el pueblo tuvo madurez quiso y fue de manera multitudinaria eso motivado por lo que fuere como nunca se había motivado en las primarias la celebración de manera pues exquisita y un estreno para nosotros dos millones y tanto de dominicanos nunca en un evento interno se habían motivado tanto los dominicanos aunque ahí se aplicó entonces el refrán de que papeleta mató a menú y morocota se alzó con todo